¿Qué es la gastritis? La gastritis es la inflamación del estómago, del revestimiento interno, que es la mucosa gástrica, y tiene muchos orígenes. Hay que recordar que el estómago es uno de los órganos que está en constante agresión, ya que todos los días comemos algo. Y esta agresión puede derivar una infección o una inflamación del recubrimiento gástrico y provocar un dolor en la boca del estómago, que muchas veces acompaña de distensión abdominal, que nos sentimos inflados, un poco de reflujo, dispepsia, y esto evidentemente es uno de los síntomas principales de una gastritis. Y sin lugar a dudas, una de las causas más comunes de la gastritis es la presencia del licobacter pylori, que es un microorganismo que puede vivir en nuestro estómago y producir una cantidad de ácido mucho mayor a lo normal y producir estos síntomas. Gracias por ver el video.